Este no era el momento para discutir Si debimos hacerlo al final No te habrás de ir a la libertad Si debiste traerla conmigo El primer momento para tu llenar ¿Y dónde está la sedicidad? Yo lo ayer que era más tarde a besos Oye, no Y donde está el sedicismo, amor Ayer que era más tarde al cielo Oye, no Este no era el momento para discutir Todo lo que habíamos unido Cuando llegue el momento para combatir Lo mejor siempre viene al final Que hoy me hagan un lindo trabajo y legal Si me viste olvidar la insinuión Que hoy no era el momento para celebrar Y no te espera ser mi amor Ayer quería mandarte al beso Hoy ya no Y no te espera ser mi amor Ayer quería mandarte al beso Hoy ya no Y no te espera ser mi amor Y no te espera ser mi amor Y no te espera ser mi amor Ayer quería mandarte al beso Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no Allí quería mandarte al infielo Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no Hoy ya no